Ya vienen bajando por las escaleras Pimiento y tomate, hay orejones y brevas Pero dime qué motivo te echo yo Pa' que me tire las ropillas a la calle Como a un picaro ladrón Ay, Ruea, Ruea, la Degeneral Ay, Ruea, a la Ruea, la Degeneral Y a la Reborvés Y a la Reborvés Cuántas plumas tiene un pato Cuántas puñalas te dé Y era mi primita Aurora Una lindísima lotera Se manda a su vestido Y no le paga la costurera Y un reloj marcado Un reloj marcado Con las horas y los minutos Y el marpa grito que tú me has dado Ay, Ruea, Ruea, la Degeneral A la Ruea, Ruea, la Degeneral Si quieres saber Si quieres saber Los pasos que doy Pasitos que doy Ven detrás de mí Catriana voy Catriana voy Tú lo quitas y yo lo pongo Tú lo quitas y yo lo pongo Carteles por las esquinas Que no te quiero Solo un aulelele Y aulelele Y aulelele Y aulelelele Le ha dicho mi abuelo el vegan Le ha dicho mi abuelo el vegan A mi abuelita salud Y arréglate que nos vamos Y a tomar café Y a un hera Y a la reolina Y a la reolina Su compadre Rafael Los peraballe en la esquina Y anda ya sienta a tarzón Más vale este flamenquito Que la palabra de este burno Ruea, Ruea, la Degeneral A la Ruea, Ruea, la Degeneral Rueao, 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 la de generao A la rueao, rueao, la de generao Rueao, rueao, la de generao